Los bogotanos pueden aportar en la construcción de una política pública para buscar solución a diferentes problemas de la ciudad relacionados con la movilidad, la salud, la educación o el medio ambiente, entre otros temas. Las ideas deben centrarse en el uso de la tecnología e innovación para así conseguirlo. Porque aquí se preguntarán qué es esto. Estos son imanes. Porque el tren se deslizará en su autopista a través de esos imanes. Y para que el tren coja velocidad, cada vez lo haremos más pegados los imanes, para que vaya súper rápido. Como Christopher, son muchos los habitantes que desarrollan sus ideas de innovación a través del proyecto de Bogotá Territorio Inteligente, entendiendo las problemáticas que se estén presentando en los entornos. Los ciudadanos no están solos en esto. Por eso ya tienen dispuesta la segunda fase, que es de puertas abiertas para quienes desean vincularse. En este momento, en los meses de noviembre y diciembre de 2021, estamos desarrollando talleres y ejercicios de colaboración con los actores más relevantes para esta política. Tenemos programados ya espacios con infancia y adolescentes, víctimas del conflicto, población rural, las localidades, la población LGTBI, para identificar con ellos qué acciones de política podemos implementar en Bogotá, cómo debemos abordar esos enfoques que trae el Plan Distrital de Desarrollo y ver qué podemos hacer para incorporar sus necesidades específicas en lo que la política de Bogotá Territorio Inteligente debe incorporar. Este 26 de noviembre, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, habrá un taller para los interesados. Pueden ingresar al portal web bogotá.gov.co para mayor información o enviar sus inquietudes al correo nsantofimio arroba alcaldiabogotá.gov.co